Salud, jóvenes. Estaba dando un paseo por la playa cuando de repente me ha entrado un ataque de risa y entonces he dicho, digo, bueno, mira, voy a sentarme aquí un rato y me tomo una caña con un espeto a ver si se me pasa. Bueno, ya se me ha pasado, pero os cuento, es una tontería, pero os cuento que es muy breve, es un chascarrillo brevísimo. Esto fue como en el año 88, estaba yo haciendo una estancia breve en Toulouse y trabajaba en complejos de manganeso como modelos de superóxido y smutasas cuando decidí que iba a pedir una ayuda al rectorado, bueno, al rectorado no, perdón, al ministerio para continuar el trabajo porque en dos meses no había conseguido hacer prácticamente nada. Bueno, y entonces me puse a rellenar la estancia a máquina y demás y cuando llegué al final, pues entonces se acostumbraba a poner siempre como despedida, pues eso, Dios guarde a VE o a VM, a quien sea, muchos años. Y entonces al escribir con la máquina en francés, Dios guarde a usted, muchos años, me empezó a entrar la risa, pero una risa tan brutal que, bueno, un par de personas que había al lado en el laboratorio vinieron a ver qué me pasaba. Y entonces le dije que claro que es que, a ver cómo ponía yo lo de años con la máquina en francés. Bueno, entonces les expliqué lo que significaba, porque no sabían exactamente el significado de años y años. Y bueno, a una de ellas le entró una risa que cuando me acuerdo es que no puedo evitar el reírme. Bueno, esto es todo. Gracias por vuestra atención y por el chascarrillo de nada. Venga, hasta luego.